¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, yo soy su amigo Memo Mendoza de Pacas Memo Mendoza Me encuentran en Facebook así como Pacas Memo Mendoza o en el canal de YouTube que es Pacas Memo Mendoza también Mi número es el 55 18 51 21 42 y el 55 73 05 50 23 Les voy a traer en esta ocasión la muestra de pantalón skinny, aquí está el pantalón skinny para dama en calidad premium Y bueno pues vamos a hacer algunas tomas de este pantalón en alta definición para el canal de YouTube Así es que bueno pues ahí les voy a ir pasando uno por uno para que los vean, ¿vale? Esta es una paca de pantalón skinny dama en calidad premium, aproximadamente salen unas 100 piezas en esta paca Entre 90, 100 y hasta 110 piezas y bueno pues como ya están viendo todo el pantalón es en corte skinny Y bueno pues además de que es corte skinny, pues esto trae varios estilos, ¿no? Entonces viene tanto el que es a la cintura, a la cadera, el que es un poquito más arriba Y el que es este también viene mucho del que es el push up, el que levanta las pompas Entonces bueno pues también viene de este tipo de pantalón Vienen marcas buenas, American Eagle, Hollister, vienen por ahí un Guess, también vimos en esta paca Este, o Navy, y bueno pues marquitas ya saben que se conocen tanto en Estados Unidos como aquí en México Las tallas son regulares, tienen chica, mediana, grande Con esto me refiero a desde la 5, la 7, la 9, la 11, la 13 y hasta una 15 vimos por ahí Entonces bueno son tallas regulares para que ustedes sepan que pueden manejar de cualquier tipo de tallas Y bueno pues que no solamente son tallas chiquitas, ¿verdad? Entonces bueno pues ahí están viendo el pantalón, la verdad que viene muy muy bueno Y pues ahora sí que es algo de lo que estamos trabajando Ya saben que trabajo pacas mixtas o por artículo, por artículo puede ser como esto que es puro pantalón Ahí en los videos pueden ver que también tenemos ya sea pura blusa, pura chamarra, pura sudadera, puro suéter Cosas así, o pueden ser mixtas, mixtas de mujer, mixtas de hombre, mixtas de niños, mixtas de ropa de casa, mixtas deportivas Realmente viene de todo y bueno pues la calidad como ya están viendo en este video que es alta definición Pues está muy muy buena Entonces bueno si tienen alguna duda ya lo saben solamente doy información por el teléfono 5518519142 Ahí están los canales y en la página de Facebook pero bueno la información solamente se brinda por teléfono o por WhatsApp Así es que bueno ya lo saben si quieren algún tipo de paca, manejo pacas tanto mixtas como por artículo como les comentaba Y bueno hago entregas personales en Naucalpan o envíos a todo el país, solamente a México Así es que bueno pues ahí está les recuerdo mi número 5518519142 y 5573055023 Mi página es Pacas Memo Mendoza y el canal de YouTube también es Pacas Memo Mendoza Así es que bueno pues quedo a sus órdenes, no sin antes despedirme Acá estoy, cuídense mucho mucho éxito y bendito inicio de mes, saludos